Ella directamente, digamos, ella estaba bien, estaba trabajando, digamos, ha estado trabajando y en el momento cuando a ella le pasa lo que le pasó, digamos, fue un día que estuvo de franco. Ella hizo todo, ese día, digamos, ella estaba bien, normal, digamos, se arrimó hasta el chico a buscar unas pastillas para una de las hermanas y bueno, ahí ya se descompone. En ese trajito que se descompone, bueno, ahí las chicas del chico la llevan hacia la sala. En la sala, bueno, ahí ella llega con que ya se la adormeció una parte del labio y del cuerpo. Pero no fue tan, tan, tan repentino eso. Entonces ahí hacen los primeros auxilios, digamos, la ayudan y la derivan acá al hospital. En el hospital, cuando traen también los mismos, a ella que cuando llega acá le dan convulsiones. En esas convulsiones que ella agarra, de que le dan, le ha pasado la terapia intensiva y ahí después, bueno, en ese momento, después nos dicen los médicos, cuando le dan parte enfermo, que ella le acababa de dar un ACV, que es un ACV isquémico, que a la vez también todo eso a ella le agarra una trombosis. Entonces, la trombosis, creo que pasa, se le fue lo más importante, que se le fue al cerebelo. Y eso, al producirse esa trombosis en el cerebelo, le afectó a la parte más fundamental del cuerpo. De que ella, digamos, no mueve los bracitos, las piernas no hablan, mueve la cabeza. Ahora, gracias a Dios, ella está en una recuperación muy buena, que ya está moviendo un poco los brazos, las manitos, los deditos, los pies. Pero esto es un trayecto muy largo, que es para rato, digamos. No es que ella se va a recuperar, por decir, dentro de un mes. Ya llevamos con ella internada en nueve meses. Hace nueve meses que la tenemos ya internada. Y gracias a Dios, ella va avanzando, va evolucionando. Y bueno, ahora estamos esperando para que ella tenga la interacción domiciliaria. Y donde, bueno, hay cosas que tenemos que tratar de conseguir. Pedir, digamos, una colaboración, que en alguno que pueda tener algunos elementos que a ella le hace falta. De la escraveli, la trasladamos a San Antonio Amano, en Mendoza. Allá más o menos ha estado como cuatro meses, más o menos, aproximado. Y de San Antonio Amano fue trasladada a la clínica San Andrés. Donde en la clínica San Andrés, digamos, ella estuvo ahí, bueno, en el resto de los meses. Y acá ya llevamos un mes. Y en la clínica San Andrés, el tiempo que ella estuvo fue fundamental. Porque ella ya se recuperó mucho. Se recuperó muchas cosas, digamos, de su cuerpo. Digamos, movilidades, que en la mano no lo hacía. Pero no es porque sea un mal sanatorio, sino que no tenía lo que tiene la clínica San Andrés. Que tienen todos los aparatitos para que ella hiciera todas las cosas. Ella intenta, pero no puede, por el momento, hablar. Pero sí tenemos una forma de comunicarlo. Que ella lo dice sí, con los ojos, no, con los ojos o con el dedo. Sí, con el dedito o moviendo la cabeza, por un lado para otro. Y si no, tenemos un cartel, sí, un cartel con letras que tiene tan en colores. Supongamos rojo, amarillo, celeste, verde, violeta y naranja. Bueno, ahí está de la A hasta la Z. Y a medida de eso, con ella nos comunicamos con eso. Le vamos diciendo el color, ella nos va diciendo. Y así ella nos comunica lo que quiere o lo que le está pasando. Si tiene alguna dolencia. Con eso, con ella, gracias a Dios, estábamos por ese medio comunicándolo por el momento. Igual estamos haciendo otras cosas más para ver, para que ella se pueda comunicar mejor. Sí, no, 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 sí, esperanza hay, esperanza hay. Pero es que lleva su tiempo. Ella puede estar así, por decir, no quiero hablar barbaridades, pero por decir, mejor estar un año, dos años, tres años, más o menos, que ella puede estar. Pero de que los profesionales dijeron que sí iba a salir, que sí iba a salir, sino que es muy lento todo su recuperación. Porque al agarrarle la automoche en el cerebelo, le afectó la parte más fundamental, que sería, digamos, toda la parte donde tiene los movimientos, el habla, como para debutar, digamos, como movimientos de piernas. Pero bueno, ahora la esperanza que yo siempre la tuvimos y la tengo, es que ya ha empezado a mover, digamos, a mover sus dedos, sus manos apenas, no, así que la mueve, pero mueve. Tienes movimientos, tanto en las piernas, en los pies, en los deditos, todo, ya tiene sus movimientos. Entonces hay una esperanza. Para ir a casa, justamente, ¿qué necesitan? Ahí veo que tenés una lista. Eso es para hacer la internación domiciliaria. Sí, exactamente, es para hacer la internación domiciliaria, que es una cama ortopédica, que la cama ya la tenemos, sí, pero nos faltaría el colchón, nos faltaría la bombita para aspirar, también la bombita para el alimento, sí, y bueno, un montón de utensilios más, utensilios, digo yo. Filtros, sondas, gasas, un ombud, tenemos silla de baño, una silla ortopédica, digamos, que es, no me acuerdo el nombre, es postural, una silla postural, que es a donde a ella la tenemos que mover para todos lados, digamos, y una silla de baño, pero bueno, hace falta muchas cosas, igual también, no porque yo tenga todo lo que yo consiga, la voy a llevar ahí nomás, pasa que también tengo que ver los profesionales, porque los profesionales también tienen que ir a mi casa, que sería el quimichólogo, la ponióloga, el médico clínico, quizás un enfermero que tenga que ir allá para darle todo lo que es curarla, digamos, para decirle, cambiar la gasa, cambiar un montón de cosas, que eso prácticamente, nosotros, no es por nada, no lo estamos haciendo nosotros, estábamos también, nos están enseñando a mi hija, porque yo no tengo problema, digamos, porque tengo algo, algo de experiencia, con todos los, al ser bombero voluntario, tengo experiencia, y bueno, hay muchas cosas que yo lo hago, y mi hija, tuve, no, mi hija, están aprendiendo para ayudarla a ella, hay muchas cosas, digamos, que no tan solo, o sea, me muevo para que el pueblo me ayude, sino que también estoy buscando por otro lado también para conseguir todo, así que, pero, si el pueblo mismo me puede ayudar, como para poderla llevar rápido a mi casa, sigo rápido, porque ella es la que quiere ir, porque sinceramente ya son nueve meses, que ella está fuera de casa, y no he ido a casa, y bueno, ella quiere ir, y esa es la esperanza que tengo, de poderla llevar a casa, pero llevarla bien, con todas las últimas condiciones que se merece, y bueno, y esperar y ver, digamos, de que ella evolucione como corresponde. ¿Para poder colaborar, que se comuniquen directamente con vos? Sí, que se comuniquen conmigo, que mi número de teléfono es 622-4362-14, en eso se pueden comunicar, por cualquier cosa, que vieron la mano, o que tengan algo, también hay una persona, que me olvidé de decirlo, que me ha donado, o tengo que poner un contacto con él, para una máquina de aspirar, aspirar las secreciones, y yo creo que ella también, me quedaron de ayudar, así que igual, mientras más pueda conseguir, todo lo que más pueda, más pronto poder tener a mi hija en mi casa.